Música Tras el vídeo profundizando sobre si los Pokémon paradojas son reales o productos de la imaginación y de que Game Freak me haya hecho regrabar este vídeo dos veces con su anuncio de los DLCs, toca investigar sobre el elemento común y necesario en ambas teorías, el pilar realmente importante de cara al futuro de Pokémon Escarlata y Púrpura, el legendario Disco. Este ser es uno de los mayores misterios de las entrañas de Paldea, no sabemos casi nada sobre él… o tal vez sí. Hoy os voy a traer el vídeo más profundo posible sobre la gran incógnita de la de Acero, y mi teoría sobre cómo este legendario podría suponer la mayor amenaza que hemos visto nunca para el mundo de Pokémon, y que tendremos que evitar en su DLC… ¿Estáis listos? Montad sobre vuestro Coraidón o Miraidón, y bajemos a las cristalinas profundidades del lore de Pokémon. Antes de empezar con los argumentos del vídeo, me gustaría hacer una puntualización sobre Terapagos. Después de su presentación, subí un short en el que defendía que Terapagos no es el legendario Disco, o al menos, no su forma definitiva, al igual que pasaba con Necrozma y Eternatus. ¿En qué me basaba para ello? En primer lugar, tanto Ariad en su libro y en el boceto, como los profesores en sus diarios del Área Acero, destacan que el legendario Disco tenía un caparazón de placas hexagonales, mientras que Terapagos tiene principalmente pentágonos. Y en segundo lugar, que en el boceto podemos leer una palabra en galeriano de seis letras, que seguramente sea su nombre. Y esto se refuerza cuando vemos que los profesores en sus diarios también hablan de él con un nombre censurado de seis letras, pero Terapagos tiene nueve letras. Por esto, para el resto del vídeo hablaré de Terapagos y del legendario Disco manteniendo siempre en mente que podrían ser dos formas o incluso dos Pokémon diferentes. Este cambio deja al vídeo en una situación extraña con respecto a cómo era originalmente antes de la presentación de Terapagos, pero creo que se pueden aplicar cosas igual. Va a estar curioso ver cuántas cosas las que vas a descubrir hoy se reflejan en el segundo DLC. De lo malo malo no había dicho que era Cigarde, menos mal. Una vez hecha esta aclaración, sigamos con el vídeo. Teniendo en cuenta el juego base y el anuncio del DLC, que es exactamente lo que sabemos del tercer legendario de Pokémon Escarlata y Púrpura, pues aunque podría ser que esto cambie por estar el segundo DLC en el mar, que está en la parte más profunda del foso de Paldea, en el Área Cero. Ahora que ya ha salido el juego, sabemos que este agujero no fue fruto del impacto del láser del arma definitiva, dado que nos dicen que tiene más de un millón de años, alejándolo temporalmente muy mucho de Azeta. Esto abre camino a otras hipótesis sobre su origen, y yo creo que la más probable podría ser un meteorito debido al tamaño de su cráter y… a que se llama Zona Cero al lugar central de un gran impacto o una catástrofe, lo que además iría en consonancia con el origen de Ternatus, el anterior tercer legendario. Además, en caso de ser Terapagos, a mi se me parece bastante a una estrella fugaz. Y en el centro de ese impacto, surgido de las entrañas del meteorito, nos encontramos al guardián de las leyendas en su cueva cristalina, donde se supone que guarda un tesoro más valioso que todas las riquezas del mundo juntas. Este fue el tesoro que el Imperio Paldeano buscó durante más de mil años, hasta el punto de casi provocar su caída sin haber puesto siquiera un pie en lo más profundo del foso. No fue hasta hace 200 años que la Brigada Exploración Cero consiguió dentarse allí, y es donde Eriath, mientras se encontraba solo por sus galerías subterráneas, pudo verlo y reflejar en el libro Escarlata o Púrpura el boceto de este avistamiento. Es bastante raro de comprender, parece más un viaje de LSD que un Pokémon, pero Eriath sobre todo destacó que estaba formado por múltiples paques hexagonales que brillaban como si de joyas se tratasen, y su forma recordaba la de… un disco. El detalle de los hexágonos es muy interesante, tanto que no es la primera vez que se nos habla de hexágonos en el juego, dado que Esperio en clase de arte, hablando de los copos de nieve, comenta que en sus patrones hexagonales se puede ver la mano misma a la naturaleza. Esto seguramente también tenga relación con muchos minerales que tienen un sistema cristalino hexagonal, como ya vimos con los cristales Dynamax que formaban las incursiones, o los propios cristales del área cero, o que incluso podríamos relacionar… Ah, espera, en esta parte era cuando hablaba del caparazón con placas hexagones de las tortugas y su forma de disco… Gracias Game Freak, esta vez no me habéis dado tiempo ni a spoilearlo… En fin, sigamos con el vídeo… A ver, bla bla bla, mundo disco, posible relación con los paneles tras abejas y sus celdas como joya de la cristal… Vale, aquí. Ejem, ejem. Con razón todo lo que tiene que ver con el Laboratorio 0 tiene forma de hexágono. Y es que, ya que hablamos del Laboratorio 0, no volveríamos a saber nada más sobre el legendario hasta leer los diarios de los profesores Turo o Alvora en el Área 0, donde también mencionan el caparazón de placas hexagonales, y además mencionan que es el responsable de causar un proceso de cristalización de energía. Porque claro, como era de esperar estando en el arco de energía infinita, el legendario disco es el causante de la teracristalización… ¿Os he dicho alguna vez lo orgullosísimo que estoy de la teoría del todo? Por tercera generación consecutiva, tenemos un fenómeno energético que modifica a los Pokémon y que es causado por el legendario poligonal o cristalino de turnos, sí. Dejando las flores para un futuro vídeo, hace 10 años, Turo o Alvora, tras llegar a la conclusión de que el detonante de la teracristalización eran los cristales luminiscentes de la de acero, o mejor dicho, la energía que emana de ellos, desentrañan el misterio de la teracristalización, y crean así la tecnología necesaria para usar la voluntad, los orbes teracristal, fabricados precisamente usando esos cristales que, como hemos dicho, albergan la energía del legendario disco, y que ya eran capaces de alterar a los seres vivos por sí mismos. Porque sí, ya había teracristalizaciones sin necesidad de esos orbes. El interés por la teracristalización comenzó hace 140 años, cuando se descubrieron unos Pokémon en el interior del área cero que radiaban una misteriosa luz que les permitía teracristalizarse. Sin embargo, al sacarlos del área cero, esta luz desaparecía, y junto a ella, la teracristalización. Es por esto que muchos años después, Turo o Alvora crean los orbes que permiten teracristalizar fuera del área cero. Pero la teracristalización no es la única virtud de la energía del legendario, también podemos ver claramente su influencia en las especias ocultas. Estas especias, que no dejan de ser hierbas expuestas a energía del área cero, constan de efectos milagrosos y curativos, llegando incluso a retrasar el envejecimiento. Como vemos con Mabostiv, si alguien se come las cinco, puede curarse de cualquier cosa. Y no solamente eso, sabemos que otros Pokémon que se las han comido han crecido tanto en fuerza como en tamaño, naciendo así los dominantes. De hecho, incluso vemos que los dominantes siguen aprovechándose de ellas, comiéndolas en un apuro para, tras una explosión de energía, recuperar la salud y volverse todavía más poderosos. Así que de momento esa energía es capaz de teracristalizar, hacer crecer, curar enfermedades, alargar la vida… todo en la línea de lo que ya habíamos visto antes en Pokémon. Sin embargo, en esta generación se da un paso más con respecto a las anteriores. Si al Refulgente y Eternatus no llegamos a verlos siendo usados por su energía, al legendario Disco sí, siendo capaz de mejorar el rendimiento de máquinas, permitiendo así que los profesores creen la máquina del tiempo y una IA a su imagen y semejanza que, como nos especifica ella misma, es tan avanzada que hubiese sido imposible crearla con la tecnología actual. Tanto la IA como la máquina del tiempo existen única y exclusivamente gracias a la energía de la teracristalización. Es decir, gracias a nuestro ser hexagonal. Pero no parece que sus poderes se limiten a la teracristalización y a dar energía. Como ya comentamos en el vídeo de las paradojas, podría ser que el verdadero tesoro que esconde el legendario Disco sea su capacidad para conceder deseos. Y viendo que al final no metieron las fusiones pero sí a Suic un inicio en paradoja, puede que esto se haya… confirmado. Sea directa o indirectamente, a Eriath, que era historiador y escritor, le permitió ver Pokémon de otra época, haciendo así que su libro con lo vivido en el área cero fuese un éxito en ventas. A los profesores, que tenían el sueño de un mundo con Pokémon del pasado o del futuro, les facilitó la creación de la máquina del tiempo y de la IA, para que pudiesen así cumplir su sueño. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y es que estos deseos parecen haber sido concedidos por una mano de mono, dado que se cumplen pero se vuelven en su contra. En primer lugar, Eriath vio historia viva de los Pokémon y escribió un bestseller, pero nadie se creyó lo que descubrieron ahí abajo y lo tildaron de fraude, e incluso lo único que pudieron llevarse que iba a ayudar a la región, las especies ocultas, fueron robadas y comidas por Pokémon que se convertirían así en una amenaza. Y en segundo lugar, los profesores pudieron traer a Pokémon del pasado o del futuro, sí, pero esto provocó la separación de su pareja, el distanciamiento con su hijo, e incluso su propia muerte a manos de uno de ellos, al ser violentos e incontrolables, lo que además suponía una amenaza para el ecosistema del presente. E incluso la IA que habían creado como su doble es la que finalmente les traiciona para poner fin a su sueño y detener la máquina del tiempo. Si es que incluso es esa IA, y no ellos, la que viaja al futuro o al pasado para poder vislumbrar esa época que tanto anhelaban, aunque seguramente fuese por unos instantes solamente, dado que la IA no puede sobrevivir sin la energía de los cristales de la de acero. Tras esta sucesión de tristes desdichas, ya no parece tan bonito lo de que el legendario disco te conceda deseos, ¿verdad? Pues os voy a dejar un descansito de publicidad para que os mentalicéis, porque todavía no habéis visto lo peor. Creo que este es un buen punto del vídeo para que hagamos un pequeño esquema de lo que hemos visto hasta ahora. Como origen de todo tenemos al legendario disco. Este emite una energía que provoca la cristalización de su entorno, y estos cristales con dicha energía son los que provocan que exista la teracristalización de Pokémon, los orbes teracristal, las especias ocultas que a su vez crean a los dominantes y, por último, la IA de los profesores, la máquina del tiempo y los Pokémon paradoja. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace todo esto? Pues la respuesta es más oscura de lo que puedas pensar. En los casos de Necrozma y Eternatus, podíamos ver sus fenómenos como un efecto indirecto de su energía, pero si realmente este legendario cumple deseos o algo parecido, ¿por qué lo hace? ¿Qué podría sacar de beneficio en todo esto? ¿Acaso es un ser bueno y generoso? Pues yo diría que no, todo lo contrario. Y sé que esto puede chocar debido al aspecto cuqui y adorable de terapagos, pero creo que podría incluso reforzar que o no es su forma final o no es el legendario disco. Ahora veréis. Si con Eternatus ya defendí que funcionaba como una especie de virus cuyo objetivo era ir de planeta en planeta absorbiendo su energía, el caso del legendario disco diría que es muy parecido, pero incluso más claro, buscando expandirse y extender sus cristales por toda paldea de la misma manera que Eternatus, absorbiendo energía. Ya con los primeros trailers comenté que cuando un entrenador tera cristalizaba, el orbe parecía absorber la energía de su alrededor de una manera bastante clara, a diferencia de, por ejemplo, los movimientos Z, que parecían absorber la del entrenador. Pues menuda sorpresa me llevé cuando veo que esto se confirma en el libro de arte de Escarlata y Púrpura, donde podemos leer que el orbe absorbe energía atmosférica. De hecho, ¿no es tan bien curioso que esta sea la primera mecánica que necesita tiempo para recargarse? Como si estuviesen reforzando la idea de que necesita absorber energía para luego liberarla, ya sea simplemente moviéndose por paldea o en los centros Pokémon, que ya hemos hablado en el canal de la relación que podrían tener con la energía infinita. Con estos detalles podríamos deducir que eso es precisamente lo que quiere el legendario, absorber energía para poder esparcir más cristales por toda paldea. Y no, lo de expandirse y convertir todo lo que le rodea en cristal no me lo estoy inventando. ¿No os pareció extraño que los grandes edificios del Laboratorio Zero estuviesen prácticamente siendo engullidos por cristales? Evidentemente no se construyeron ahí dentro, pero parece que el uso de la energía Tera ha hecho que esos cristales comiencen a rodearlos. Pero es más, en el módulo Observación 4, justo donde murieron los profesores, encontramos una situación parecida, y podemos leer que los cristales están corroyendo la unidad. O lo que es más preocupante. En la zona superior del área cero podemos ver partículas brillando por el aire, y que los árboles de la zona están empezando a cristalizarse. Y sí, por si alguno tiene alguna duda de que esto lo provoca la energía del legendario, hay un momento durante la batalla final que nos lo confirma. Cuando se empieza a acumular energía Tera Cristal, y esto provoca que la IA del Profesor comience a ser consumida por los cristales. Todo esto de los cristales empieza a dar algo de miedete, pero todavía tengo una noticia peor. Y es que esta infección cristalina no se limita ya al área cero. Paldea entera está empezando a ser consumida, porque los tentáculos de la energía del legendario disco cada vez llegan más y más lejos. Si habéis visto mi vídeo del Dinamax azul, esta revelación no os debería haber pillado de nuevas. Ya de aquellas hablamos de cómo la energía roja de Eternatus estaba presente cada vez más en el día a día de la gente entre los combates Dinamax, minerales o la comida, pues el caso del legendario disco no es muy diferente. Porque sí, su energía está cada vez más y más arraigada en Paldea. Sabemos que de vez en cuando surgen brotes de energía Tera del Foso, y uno de sus efectos es crear los cristales que nos llevan a las Tera Incursiones, dado que son acumulaciones de energía que ha brotado a la superficie y se ha cristalizado, creando así un canal directo al Área Cero, donde nos podemos enfrentar a poderosos Pokémon teracristalizados. Estos cristales de las incursiones son, literalmente, túneles que llevan a las profundidades del foso y que sirven como conductos de su energía para que salga a la superficie. De hecho, este aumento de la energía fuera del Área Cero tiene otro efecto más en Paldea. ¿Os acordáis de que al principio mencionamos que los Pokémon del Área Cero que brillaban al sacarlos a la superficie dejaban de hacerlo? Pues ahora, 140 años después, podemos ver estos Pokémon brillantes y capaces de teracristalizarse deambulando por Paldea, demostrando que ahora el efecto de la energía del legendario llega muchísimo más lejos que antaño. Pero creo que el mayor culpable de este aumento de la energía que absorbe o emite el legendario disco está bastante claro. Todo empezó hace 10 años, cuando los profesores consiguieron traer la teracristalización a la superficie, con la invención del Orbe Teracristal usando cristales del Área Cero. Sin embargo, esos cristales no creo que sean unos cristales cualquiera, dado que podemos ver en su arte como en el interior del Orbe hay una gema hexagonal pulida y perfecta, que es la que absorbe la energía atmosférica para cristalizar a los Pokémon. Curiosamente idéntica a la que aparece en las joyas teracristal, con la diferencia de que esta última, además, tiene unos ojos de aspecto sospechoso, que dan a entender que no es una simple joya inerte. Este efecto dominó que iniciaron los profesores no solamente provoca que esas gemas puedan absorber energía y los Pokémon teracristal puedan expulsarla al ser derrotados. El aumento de los combates con Pokémon teracristal por culpa de los profesores tiene un efecto secundario en el que creo que nadie ha caído, pero que es la clave de todo esto. Si exploramos los alrededores del Laboratorio Cero, la zona más cristalizada de todo el foso, principalmente encontraremos Teralitos, que son esquirlas que se desprenden raramente cuando la joya teracristal de un Pokémon se quiebra tras derrotarlo, favoreciendo así la cristalización creciente del lugar. Este detalle podría no ser nada del otro mundo, ¿verdad? Al final es normal que haya muchos Teralitos donde los Pokémon pueden teracristalizarse desde hace años y años, y donde hay suficiente influencia del legendario como para que esa energía se mantenga cristalizada. Pero el problema aparece cuando te fijas en que ahora se pueden encontrar Teralitos por Paldea, no solamente confirmando de nuevo que la energía del legendario campa a sus anchas por la superficie, sino que poco a poco esa cristalización se está convirtiendo en una realidad. Se podría casi decir que son como las semillas o esporas que está dejando todo este intercambio de energía Tera que se acelera cada vez más. De hecho, que vaya a más, no es una conclusión mía. El propio Zinio nos dice que los cristales negros están apareciendo no solamente por los brotes de energía, sino porque estos cada vez son más fuertes. No suena muy bien todo esto para el futuro de Paldea, pero esperad que puede ser todavía peor. Con Eternatus vimos que las partículas Galar también afectaban a la comida, como con la sopa Dynamax, los caramelos Dynamax o las especias Dynamax. Pues en Escarlata y Púrpura nos volvemos a encontrar algo similar precisamente con estos Teralitos, que los podemos usar para preparar un plato que cambie el teratipo de nuestros Pokémon, aunque a saber si también lo toman personas, como pasaba con la sopa Dynamax. Pero lo que seguro que también toman los humanos son los Bocatas de especias ocultas, que recordemos que no dejan de ser especias imbuidas con energía del Área Cero, y de hecho, nosotros hemos tenido un papel activo en que se empiecen a popularizar, inspirando recetas para bocadillos o consiguiéndoselas a Hugo, el profesor de hogar en el postgame. O sea, que no solamente es que la energía que libera el legendario desde el Área Cero vaya en aumento y sus efectos en la superficie comiencen a ser persistentes, es que encima estamos participando activamente en que la situación vaya peor, combatiendo y preparando bocadillos. El legendario Disco está poco a poco aumentando su influencia, y lo que hoy son árboles que empiezan a cristalizarse, mañana podría ser toda paldea. Pero si esto fuese cierto, si el objetivo del legendario Disco fuese que los humanos usen cada vez más su energía para poder absorber energía atmosférica y cristalizarlo todo poco a poco, ¿por qué está en el fondo de un foso? ¿Por qué no sale a la superficie, concede esos deseos y se convierte en una especie de dios? Pues puede que simplemente no esté en su naturaleza, pero creo que podría haber otra justificación para esto. Puede que absorber energía para crear un apocalipsis de cristal no sea su único objetivo. Puede que también la necesite para liberarse o despertar. Puede que precisamente esos brotes de energía cada vez más fuertes sean intentos por hacerlo. La IA de los profesores nos dice que hay una barrera en el Área Cero que impide que los Pokémon del futuro del pasado escapen de allí, pero nunca se nos llega a aclarar a qué se refiere exactamente. ¿Una barrera física? No creo, al final el que consigue escapar es Donphan, no uno de los que saben volar. ¿Una barrera tecnológica? Lo dudo, los profesores no parecían precisamente contrarios a la idea de que los Pokémon anacrónicos vagasen por el mundo, independientemente de las consecuencias. Para mí hay tres opciones. La primera, que sea una barrera mágica de hace miles de años. No sería el primer legendario que vemos sellado de esta manera en Paldea. Puede incluso que la representación de esta barrera sea en las nubes que tapan el foso, que ya estaban cuando bajó la Brigada Acero. Al igual que la extraña marca del suelo, que podría ser de un… ritual? Puede que esta barrera se esté empezando a debilitar, precisamente por el creciente poder del legendario. La segunda opción es que la barrera no exista como tal, sino que sea una manera de referirse al alcance de la energía Tera. Sabemos que la IA de los profesores no podía seguir funcionando lejos de los cristales del Área Cero, por lo que reforzando la teoría de que los Pokémon Baradojas sean creaciones de este legendario, puede que simple y llanamente no pudiesen alejarse del lugar sin desaparecer. Hasta ahora. No creo que sea casualidad que el primero en conseguir escapar sea Donphan, precisamente el primero en ser avistado en ambos juegos. Puede que ahora el poder del legendario Disco ya sea lo suficientemente grande para mantenerlos, y es por eso por lo que somos capaces de capturarlos y llevarlos a la superficie. Y 3, y esta nace a última hora gracias a Terapagos. Al principio del vídeo ya comenté que estoy convencido de que no es el legendario Disco como tal, ya sea por faltarnos una forma Tera Cristal más poderosa o... ¿porque podría ser otro Pokémon? ¿Y si fuese la contraparte de una segunda tortuga que sí sea legendario Disco? ¿Y si Terapagos es la barrera que impedía que el legendario Disco escapase del Área Cero? Recordemos que en el DLC de Espada y Escudo se introdujo a Calyrex, capaz de tomar la energía de Ternatus y purificarla para generar su propio Dinamax azul. Puede que esto sea mucha fumada, pero tal vez este disco índigo, esta tortuga azulada, sea el Calyrex del legendario Disco, capaz de frenar la teracristalización de toda Paldea. Puede que esto nos dé una nueva lectura del boceto de Eriath, que muestra Terapagos encima de un gran disco de placas hexagonales. Puede que representando que Terapagos es lo que retenía este ser lejos de la superficie, explicando así las incoherencias que hemos visto y lo que se supone que realmente es lo que ocupa todo el centro del boceto. Sea lo que sea, tiene pinta de que esa barrera va a dejar de existir en el DLC, liberando el apocalipsis de cristal que cubrirá toda Paldea si no lo evitamos. En séptima generación recuperamos la luz de todo un universo. En octava detuvimos a un dragón esquelético que volvía locos y gigantes a los Pokémon. Y en novena, tendremos que impedir un futuro en el que todo quedará cubierto por cristales. Pero no todo está resuelto. Incluso si acierto con lo que he teorizado en este vídeo, hay muchas incógnitas que todavía desconocemos y que podrían recibir algo de luz en el DLC. Sin ir más lejos, hay mucho más detrás de Sagita y Glimora de lo que hemos visto en Escarlate y Púrpura. Porque se nos ha dado a entender que el Área Cero todavía no ha desvelado todos sus secretos. Pero creo que mejor esto lo dejamos para que lo veas en el próximo vídeo. Suscríbete si te ha gustado este y deja un buen like para que no quede enterrado en los cristales del algoritmo de YouTube. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!